La antigua guerra de la época Me acuerdo que estábamos en el entretiempo de un partido muy difícil jugando en Europa El entrenador francés gritaba sacado Pero yo no entendía nada Y en ese momento empecé a escuchar las palabras de mi viejo cuando me entrenaba de chico Si en algún momento me quedo sin fuerzas, voy a volver a escuchar estas palabras Mice Májol, Mice Májol, Mice Májol